MENOS MAL QUE ESTAS AQUÍ, TENIENTE El puerto de carga es intransitable a pie, no se puede evacuar desde el tejado. Podríamos usar la plataforma de aterrizaje ejecutiva, pero el acceso es complicado. Los especialistas SCDO están trazando un plan. Cualquier refuerzo les vendrá bien. Al otro lado de aquel vestíbulo, por el hospital de campaña. ¡Atención! ¡Atención! ¡Macharemos, pueblo! Ahí está. Ese es de quien hablaba. No dejan de hablar de ti por la radio, Spartan. ¿Te apetece saltar? Hay otra mochila. Adelante, pruébatela, Spartan. Estos son los Bulfro. ¡Al otro lado, cuando yo lo diga! ¡Tres, dos, uno, salta! Vamos a capturar la plataforma de aterrizaje del ala ejecutiva para la evacuación. No te quedes atrás, Spartan. ¡Zona segura! Zona segura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy atrincherado! ¡Aquí está tensión Fennec! ¡Ven a ser enfoqueado! ¡Estoy atrincherado! ¡Ven a ser enfoqueado! ¡Ven a ser enfoqueado! ¡Ven a ser enfoqueado! ¡Ahora es la tensa! ¡Se necesito fuego de cobertura! ¡Ven a ser enfoqueado! ¡¿Se lo ves, no?! ¡Ese es el dedo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!